¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No toques con la cabeza, 7, 8, 9 atacadas con la espuela, hace la bicicleta, que portento, pase para Higuaín, la acompaña Marcos Alonso, pipita, pipita, ¡gol! ¡Gol de Higuaín a pase de Herrero con el hombro! ¡Madre mía! Gol que va a pasar a los anales de la historia, marca el Madrid Fútbol Es Radio. Don Luis Herrero Tejedor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué gran partido de fútbol vi ayer. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto con un partido de fútbol. Y desgraciadamente no fue un partido del Real Madrid. Fue del Athletic de Bilbao. Fue del Athletic de Bilbao. Me pareció un partidazo espectacular. Una auténtica locura. Para arriba, para abajo. Yo no sé si el fútbol inglés es así, pero si es así, bendito sea. Porque qué partidazo. Hay que decirlo. Es verdad que hubo otras cosas que no me gustaron de ese partido. Pero oye, en lo que es solo el fútbol y el deporte, qué locura, qué cosa más vertiginosa. Oye, Luis, una cosa. Ya habíamos conseguido que vinieran sin cobrar, pero viendo el interés que tiene la gente por venir aquí a hacer terapia, sobre todo estos tertulianos, me lleva a pensar que a lo mejor deberíamos cobrarles. Un poco. Por lo menos que financien la apuesta de los viernes, una cosa así. Ay, mi hombre, eso está muy bien. A ver si la apuesta de los viernes nos ganamos algo de dinero. Don Guillermo Domínguez. Don Diter Brandao. Ahora le tengo que hablar de Don. Felicidades por la paternidad. Ah, bueno, muchas gracias, hombre. La pregunta del millón, Willy. Me da miedo ya. Un segundo, antes de cerirle, piensa que ya tiene una hija que se llama Julia, que esto lo escucharé algún día. No le voy a cerir. Julia, ¿ya es socia de qué club? Hombre, el Real Madrid, pero por supuesto. Eso es lo que quería decir. No sé por qué tienes esa duda. Vamos por el camino a la pachamia. Mantiene su puesto en esta tertulia. Vamos por el camino a la pachamia responsable. Oye, por cierto, suscríbole de partidazo anoche en Old Trafford, ¿eh? Vaya miembros que tiene el Atleti de Bilbao. Y si sigue así, puede hacer cosas grandes en la Champions la próxima temporada. Está ya tan alto, apuntamos ya. Sí, porque la próxima temporada no tendrá el mismo equipo porque le van a quitar a uno o dos los poderosos. O a tres o a cuatro. Le vamos a Esquilmar, Javi Martínez, Mouniain. Llorente, Mouniain. Hombre, si mantiene la base, sí. Don Vicente Pitarte, muy buenas tardes. Hola, Diter, buenas tardes. ¿También disfrutaste tú con el partido del Bilbao? Pero sobre todo disfruto con el crecimiento de algunos jugadores que terminarán en el Madrid el año que viene. El riojano Llorente, el Navarro Mouniain. Me parece fundamental Javi Martínez. Otro Navarro. Parece que es el que encaja perfectamente en el esquema de Mourinho. Es que hay que destacar esto, Guillermo, porque cuando se habla tanto de los vascos, los vascos, oye, que ayer metió el gol y no era vasco, por mucho que lo digas. Que Llorente era de la Rioja. Que Javi Martínez es de Navarro y que Mouniain también es navarro. Y como eso es mucho más, por ejemplo, de Marcos sí que es de Vasco, es de Álava. El que disfrutó pero con otro partido fue Gonzalo Heredero. Con medio partido. Tampoco es decir. Con medio partido. Con lo que he leído. No, pero tú no sabes que Gonzalo, en el momento que en el Madrid el Atleti lo hizo todo, empezaba su informativo regional y ya el otro ya no lo pudo ver. Cuando había metido los tres goles. Pero no, el tercero lo vi haciendo el informativo y me tuve que reprimir. La verdad, mamá, fue un golazo espectacular el tercero de Adrián. Insisto en una cosa, y aquí a lo mejor no coincidimos, Luis, pero para mí Adrián está de selección española de fútbol y aportaría mucho más que Negredo, por ejemplo, que es más del perfil de soldado de Llorente. El pase va a ir a los Juegos Olímpicos. Como no sigo a esos equipos no tengo criterio. Oye, pues sigue Adrián que a ese también hay que ficharlo. Pero con la edad que tiene lo positivo es que tenemos la seguridad de que va a llegar un grandísimo delantero a la selección, si no es este verano los siguientes. Ah, creí que tenemos la seguridad de que algún día termina el Madrid. Miguel Ferreira, buenas tardes. Muy buenas tardes, Dieter. Adrián, Negredo, Llorente, soldado. Yo soy muy de soldado. Adrián me gusta mucho, muchísimo. Pero también tengo que decir, al igual que Luis, que a mí el partido que me gustó ayer fue el de la Atleti de Bilbao. Me gusta mucho el Atleti de Bilbao y el partido que se vio ayer me da que va a provocar que la final de la Copa del Rey sea un partido. ¿Tú crees? Hay que ver cómo llega. Es que el Atleti de Bilbao está muy zurrado. Es el problema, no rotan. Siempre está muy zurrado, ¿no? Debería estar muy zurrado y, sin embargo, ayer no creíto estar nada zurrado porque corrieron durante los 90 minutos como gamos. Pero esto, ¿cuánto lo pueden mantener? No lo sé, pero de momento no han dado ningún síntoma de flaqueza. Otros equipos, sí. El Fidel del Valencia, el Fidel del Sevilla y sin embargo el Atleti de Bilbao, ¿no? Pero es un equipo jovencísimo, además, el Atleti de Bilbao. Si te pones a mirar uno por uno, quitando el portero y... Son 23 años de media, ¿no? Y, ojo, partidazo de De Gea, ¿eh? Pero partidazo espectacular. Sí, sí, sí. O sea, hizo tres o cuatro paradas. Una mano cambiada, brutal. Bueno, que a Juan Pablo le gustó el partido, no hace falta que se lo pregunte, porque los M suelen mandar mensajes para retransmitirme los partidos mientras hablamos de las previsiones. A mí solo me ha mandado uno, últimamente, en el que estaba literalmente asustado. No, no, asustado no. Puede ser incluso más allá. Estaba cagao, ¿eh? Porque... Asustado valía, ¿eh? No, no, no. Porque tiene razón Luis, y es verdad, porque pensaba que el partido... ¿Qué partido era Luis? El Arsenal contra el Milan. Arsenal. Yo pensaba... Dijo Luis en este programa, ¿cómo se paga y tal? Y no, dije yo, el Arsenal pasa. Y menos mal que... No, pero yo dije, ¿a cuánto se paga? Y me parece que... Lo, 21 euros. Era 21 euros y lo pusieron ahí. Que dije yo, vamos a apostar. Y Juan Pablo ya, como no me deja meter mano en la caja... Es verdad, pero también sería agradecer, Luis, que utilizases los mismos canales de comunicación que yo utilizo para responder. Me da cinco días más tarde en el programa. Vamos a ver, Juan Pablo, ¿te crees más que Michel? Jamás, dito. Vale, pues Michel todavía está esperando que este sujeto le responda el último mensaje que le mando. Bueno, dejadme decir únicamente del partido de ayer. No, no, no. Si vas a hablar tú, a ti te patrocina el BBVA. Ah, bueno, a mí sí. Libertad Digital te ofrece la mejor información de la Liga BBVA. La Liga que mueve al mundo. Únicamente que del partido de ayer, a mí el gol que más me gustó, porque además es un gol de fe. A mí me gusta el fútbol y no voy a interrumpir el fútbol para mandar mensajitos. O sea, eso me parece... Entonces, yo, Luis, estaba en el baño en el descanso en aquel partido. Tampoco vayamos a ir ya, venga, alegría. Explicando lo que me sucedía antes. No guardamos nada para nosotros mismos. Bueno, no, que lo único que el gol de Muniain, el tercero, me parece un acto de fe, que está como a 15 metros fuera del área esperando a un disparo y va con toda la fe del mundo a ganar un balón y además con una velocidad que a mí me sorprendió. Yo soy Ferguson y a Rafael, que es el jugador del Manchester, que no va con fe, no cubre, ni siquiera se pone por delante, le hago correr 15 kilómetros. Hay que decir, bueno, eso es posible, pero hay que decir en el descargo de Rafael que si yo soy Rafael y no me creo que haya un tío dispuesto a hacer la locura de Muniain. O sea, yo hubiera... Vamos, es que yo veo a mí alrededor y digo, no hay nadie. No hay nadie aquí. En la repetición ni sale. O sea, es que ni está en la repetición. Sí, pero cuando suceden esas cosas uno tiene que pensar siempre que siempre habrá alguien que tenga más hambre que tú y con que lo hubiera estorbado un poquito ya no hubiera... Comió la tostada de una forma... De manera son de 40 metros, poco más o menos, ¿no? Sí, sí, bueno, fue espectacular. Bueno, no hemos dicho nada del partido del Valencia. Es que podemos tener tres equipos españoles en los cuartos de final de una competición que yo creo que, por lo menos de nombre, no voy a llegar tan lejos como José Ángel de la Casa diciendo que tiene tanto como la Liga de Campeones porque está en el Manchester City, el Manchester United, el Oporto, etcétera, pero es una competición que gana muchos enteros y que está muy cara esta temporada, ¿eh? Ahora quieres decir que el Manchester es más que el La Poel, ¿no? Sí, pero que esté cara no quiere decir que sea una gran competición. Está, yo nunca he visto una Copa de la UEFA... Ah, y ahora que resulta que el Manchester City es mejor que el Basilea. El Milan, el Bayern de Múnich... El Real Madrid y el Barcelona... El Milan y el Bayern de Múnich, nada, también una... Una competición en la que el Apoel de Nicosia está en cuartos de final, ¿qué quieres que te diga? Bueno, la sorpresa de la competición, pero también la hay en la Europa League. ¿En dónde? No, ¿cuál? Sí, hombre. El Atlético de Madrid. El Metaliz Carviz ucraniano, por ejemplo, que es un equipazo. Si estamos en octavos de final, todavía, dejadles que ya caerán. Vamos a ver qué ocurre. Por cierto, el Atlético de Madrid va a ganar la Europa League este año. Ah, ¿sí? Sí. Pero yo soy... porque has venido ya comido y en la comida has bebido vino. Os podéis reír lo que queráis, también os reiríais el año que lo ganamos. Hombre, si me lo dices ahora, también digo, qué seguridad. Es como si yo te digo, el Madrid va a ganar las próximas 10 Champions. Oye, ayer, ayer ganamos con toda facilidad y haciendo una primera parte maravillosa sin centro del campo titular, ¿eh? Es verdad que el Besiktas ya está normalmente fichado como equipo filial del Atleti. Lo digo porque los del Besiktas vinieron aquí a ver la Plaza Mayor. Y que se puede decir que el Ebercus en el otro día que le metió el Barcelona. Pues te lo dijimos. Ojo, es que uno cuando uno es muy bueno... Lo que tiene los viernes es eso. Ya... Es verdad. Muy de acuerdo. De la Leti es suficiente. Muy de acuerdo. Hablemos de Bilbao o de Bilbao. Hombre, vamos a ver. Me revelo. Si no podemos hablar del Atleti, podemos hablar del Bilbao. No, pero lo que sí que... Si ya hemos hablado del Atleti... Pero es comprensible, Luis, entrar dentro de la mentalidad colchonera, el hacer un buen partido y pensarte que... Bueno, esto es el... Todas las pretemporadas lo mismo. Me gusta Adrián para el Real Madrid. Más que el Kun Agüero. ¿Qué cláusula tiene Adrián? Por cierto, eso sería bueno saberlo. Pues eso, míramelo, Willy, por favor, porque estoy seguro que le han puesto una cláusula de 18... Baja, la cláusula de Adrián... Yo creo que debe andar en los 20 millones... 25 como mucho, ¿eh? Pues la pluma, ¿no? Así, venga. Así hago la pluma, por ejemplo. Y si no está así, pues como que andaba bien... Da igual, cuando Sergio Valentino nos diga... Está Sergio, a ver quién llega antes. Y Sergio, que Juan Pablo. Me gusta Adrián para el Real Madrid. Más que el Kun. Sí. Sí, sí. Más que el Kun. Sí, 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 sí. Lo siento, me gusta muchísimo Adrián como futbolista. A mí me gustaría más si Benzema, primero, tuviera menos problemas físicos y sobre todo todo el mundo... Este programa, cuando uno habla de Benzema, se le trata de usted. Sí. Don Karim Benzema, el crack mundial. Y si hablas del Pipita, también. Por supuesto. Oye, por cierto, viene una encuesta hoy en el AS, que habla muy a las claras de lo que entiende de fútbol la afición del Real Madrid. Un 61% no cambiaría al curagüero por Higuaín. ¿Qué te parece? Ya. Gonzalo, ¿tú has votado en esa encuesta? No, no, yo no. Pues podrías haberlo hecho. Yo no, porque la hubiera nivelado. Así que no metas a la afición del Madrid en eso. Bueno, yo por terminar, a mí me parece que Adrián sería un grandísimo recambio para un delantero top. Es decir, un top asentado. No, un momento. Es que lo que no me vale es que el Real Madrid juegue solo con un 9 y tengan que estar entre dos. A mí me parece un serio problema para el futuro. A día de hoy está bien porque ninguno de los dos llega a ser el mejor delantero del mundo, pero el día que en Madrid y que Benzema se convierta en el mejor delantero del mundo, no puede estar luchando continuamente con otro jugador como Higuaín. ¿Qué delantero es mejor ahora mismo que Benzema, por ejemplo? ¿Runi? Yo no lo cambio, ¿eh? Luis, ¿tú cambias a Benzema por Wayne Rooney? No. Ni de broma. No, ni jarto de vino. No, pero vamos, ni de broma. A día de hoy sí, pero no quiere decir que el año que viene sí. Yo no lo cambio. Tú sí lo cambias, ¿no? Tú sí, porque tú lo cambias. Pero tú lo tuyo. Yo te voy a decir una cosa, Vicente. Está por ver que Higuaín se quiere ir del Madrid. Y si se queda, y se queda asumiendo un rol de no delantero estrella titular, para mí Higuaín no tiene que salir del Madrid. Porque tener un delantero suplente como Higuaín es lo que necesita el Madrid. Ahora, si Higuaín va a querer ser el titular y va a poner esos problemas porque la Juve le dice, tú vas a ser el delantero referencia y todo lo demás, pues entonces sí me lo entendería. El perfil de Manolito Adebayor me gustaba porque era un jugador que complementaba bien y que de repente salía al campo sin ninguna necesidad de tener que ser titular en todos los partidos sin crear ningún problema. Es decir, tenía asumido que era el segundo. Y ahora es la estrella del Tottenham. Sí, pero lo que voy es que Adrián, si tú lo fichas, él tiene asumido que es el segundo, pero necesita una clarísima referencia adelante. Y si tiene a Benzema como el mejor delantero del mundo... Deja que Adrián, ahora que está despuntando, vaya a un equipo donde tenga continuidad en el juego. Sí, sí, es él el que lo ficha. No, no, soy yo el que lo ficha. Yo ficho a Javi Martínez. Ahora, no, también lo ficho. Otro a la saca después de lo de ayer. Pero para la selección española, ahora que se dice qué tal, a mí no me importaría. O sea, yo creo que un equipo no es solo tener una referencia arriba, que está muy bien, pero como ahora mismo lo que tenemos para elegir es Llorente, Soldado, Negredo... Yo te digo que un equipo con los pequeños que la tocan, con Silva, con Mata, con Cés, aparte de luego los otros, y con solamente Adrián, no es que te vayan a rematar el delantero como el otro día hizo Soldado hincharse a meter goles. Es que llegas con todo. Es que llegas con todo. Y la otra pregunta de Adrián es, ¿puede caer a banda como caen Benzema y Guaing? Bueno, vamos, o sea, que se lo digan ayer al Besitas. Hombre, a la izquierda. Sí, sí. Claro. ¿Tú viste a Daleti? Claro. Le gusta el fútbol. A Díaz le gusta el fútbol. No, 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 es que estaba aquí, estaba puesto. Yo es que salgo de trabajar tarde. Y estaban estos que no estaba trabajando ninguno. Y dije, venga, que metan tres goles rápido. Y alguno al marmán. A las siete. A las siete. Sí, pues vosotros que solamente pensáis en comprar jugadores porque tenéis dinero y me parece muy bien, nosotros no lo tenemos, y tiramos de la cantera. Coque. De la cantera. Una matización. Coque hizo un partido ayer sensacional. Una matización. Empezamos en comprar jugadores y han salido unos cuantos que ahora mismo no tienen hueco en el Real Madrid. Pero que me ha gustado que llaman, espérate, de Oviedo, sí. Es que no, ese es el modelo, es el modelo futuro. Que Adrián es de, que vive en Usera. Ese es el modelo futuro del Real Madrid. En el Deportivo de la Comunia creo que opinan lo mismo. Falcao, Falcao llegó cedido del Oporto, ¿verdad? Bueno. Perdona, eso fue un intercambio. Ah, sí, sí. Servicio de documentación, 30 millones de euros es la cláusula de rescisión de Adrián. Y no los vale ni de broma en su vida. Yo más o menos. Ah, no, no los vale Adrián y los vale Coentrao. Ni de broma. Coentrao tampoco. Es que Coentrao tampoco los vale. Es que no los vale. Ahí está bien, Gonzalo, ¿eh? No sé qué entiendes tú por estar bien, Vicente. A mí no me ha hecho ni pizca de gracia. A mí, yo soy muy pro Coentrao, pero 30 millones... Jesús. Jorge Méndez, ya dices Jorge Méndez, ¿no? Coentrao. Yo era muy pro Coentrao hasta que he llegado al Madrid. He dejado de serlo. No le he visto nada a Coentrao en el Madrid. Hombre, para 30 millones de euros, la verdad es que si uno repasa... Y para 15, y para 10, y para 5. Nos estamos metiendo mucho con Sahin, pero Sahin vino casi gratis, ¿eh? Casi gratis. Y ahora vamos a ver lo que puede... Bueno, no ha hecho nada. ¿Cuándo se va? Sahin 12 millones, ¿no? 15, como mucho. Sí, sí, porque terminaba... No, eran 12. No, subas tú. Ahora es como si hubiera sido muchísimo... Bueno, era 15 con Altington. Eso sí. Con la ficha de Altington, ¿eh? Que os recuerdo que venía el pack del 2x1, ¿eh? Y lo de Jorge Méndez. ¿Alguna cosita más? La noticia no la vas a dar, ¿no? La noticia. ¿Te refieres a lo de Alphonse Godal, a lo mejor? No. El que va... A ver. La huella general. La huella general. La huella general, pero no comprendo que en este... Bueno, ojo, que la huella general... Jueves. Jueves, 20. ¿Habrá algún futbolista afiliado a algún sindicato? ¿Qué día es el partido del Atlético contra el Madrid? ¿El sindicato de jugadores, eh? No lo sé. Sí, pero... Valentín, por favor. Sergio Valentín, servicio de documentación. El de abril de Madrid es... Jueves, jueves, jueves. Yo creo que entre semanas el partido contra el Villarreal del Madrid, pero no me acuerdo en qué... Parece que los partidos son el miércoles. 11 de abril, creo recordar. No, no, no. El del Atlético de Madrid y Real Madrid es a las 10 de la noche... Pero habría que ver si de UEFA League y de esta competición que jugáis vosotros dos de la Leticia. Sí, la que hemos ganado ya. Esa es, la de la Europa League esta. A lo mejor en jueves caen muchos partidos. De los que pasen. Bueno, la noticia es... La noticia es qué pasa con Cristiano y con su fiebre. En principio, Luis... Y con Felipe, que está con un proceso gripal. No, no es ninguna nota. Yo pensaba que ibas a preguntar por Lamborghini, hombre. ¿Qué Lamborghini? Qué niño muerto. A mí me interesa el asunto deportivo. Se supone que... ¿Se va a recuperar o no se va a recuperar? Que ayer no entrenó, que hoy estará en la lista, que va a ofender... No, tiene gripe. Yo lo que quiero saber es... No sabemos si tiene gripe hoy. Yo creo que la imagen... ¿Lo sabrás tú? Yo sí. La imagen de su Lamborghini y de Cristiano subiéndole a la grúa como diciendo ¡Ay, madre mía, que me lo rayan! Yo creo que eso le provocó un malestar que se derivó de una gripe. Se le gripó el Lamborghini. Sí. Pues la gripe no se cura en un día o dos. Los futbolistas sí, ya lo verás. Cristiano es inmóvil. Es como la gastroenteritis. Si tienen gastroenteritis un día y están jugando a... Yo me juego lo que sea que mañana está en el Benito Milita. Seguro, vamos. Esa noticia salió ayer como consecuencia de la nota de prensa que da el Real Madrid de la comida de los jugadores. Es posterior al entrenamiento. Porque no estuvo en la comida. No estuvo en la comida. ¿Por qué no estuvo en la comida? Ah, que tenía gripe. Hay que contextualizarlo todo. Pregunta al presidente que dónde está su fichaje más caro. Está malo. Está malo. Y hoy, todavía no han vuelto a entrenar, hoy es el entrenamiento a las seis de la tarde, a las cinco y cuarto, habla Mourinho y conoceremos la rueda de prensa. Pero hablamos al final o... Seguro, ¿no? Habla Mourinho a las cinco y cuarto de la tarde. Una pregunta. ¿Cabe la posibilidad, viendo la falta de información de partes médicos en el Real Madrid y en el Barça, de que la gripe la tuviera desde hace algunos días y no nos enteramos hasta la comida? Por supuesto que cabe la posibilidad, porque como no tenemos acceso a los entrenamientos no sabemos ni siquiera si entrena. Es más, algunos de los días que entrenan a puerta cerrada ofrecen una nota de prensa en la página web en la que explican en qué ha consistido el entrenamiento y cada jugador qué es lo que ha hecho. Y otros días solamente dice, el Real Madrid ha entrenado para preparar el partido del sábado contra el Betis. Bueno, pues si a Luis le preocupaba el partido contra el Betis, si no está Cristiano Ronaldo... No me preocupa más. Parece mentira que no sepas. ¿Eso ha ido con Sorna? No, porque está en racha ahora. Marco Docol es el... Ferreira, te conozco perfectamente. Puedes despiporrarte lo que quieras. Yo sé por qué lo dice. Pero parece que finalmente no va a estar, ¿no? ¿No? No, no, no. Benzema se supone que cuando llega es para el CSK. Sí llega. ¿Pero qué le pasa? No, no, pero dicen que tenía la alta médica y que Mourinho prefiere reservarle, ya con vistas, al partido contra el CSK. Está lesionado. Yo creo que no, pero pregunto simplemente... Está lesionado en el partido. Ah, es verdad, en Moscú, sí, sí. Y Di María tampoco está. Pero vamos. No se le espera, además. Entonces, Luis estaría viendo que puede salir Higuaín con Callejón, Ozil y Kaká. Kaká. Casillas en la portería. Arbeloa, Sergio Ramos, Pepe y Marcelo. Que diréis a Bialonso en el centro del campo. Un poco por delante, Ozil. Le va a acompañar Kaká, seguramente. Cristiano Ronaldo ha superado su proceso gripal. Ojo. Y arriba, la bestia, el artillero insaciable, el hijo predilecto del gol, Gonzalo, el Pipita y Higuaín. Esa es mi apuesta. Esa es lo que ha hecho tu redactor. Oye, pues coincido contigo plenamente. Tu redactor. Ha cogido el marca, lo ha fusilado y se cuelga la medalla. Bueno. No, te voy a leer la alineación que adelanta el marca. Entonces, vamos a acotejarla. A ver. Bueno, yo mañana. Te estoy leyendo. O el as. O el as. El as. El as. Las ganas de desprestigiar. El as. Y además, tengo aquí la prueba de que no lo he hecho por eso. Hablando de desprestigio, como veréis, semana tras semana y viendo el once inicial, se confirma la malísima relación entre Cacá y Mourinho, que ha dejado de contar con él desde hace dos meses. No pisa el campo. Y además, es algo cada semana, además, en portada, en no sé qué. Yo lo entiendo, porque cuando no te llevas bien, pues no juegas. Y qué ironía, porque hay gente que no lo coge. A ver, el del as. Cristiano se entrenó ayer, al margen de sus compañeros, por gripe. El portugués lleva con fiebre dos días, pero Mourinho espera que pueda trabajar hoy con normalidad y viaje a las 20 horas con el equipo a Sevilla para medirse mañana al Betis. 22 horas la sexta y autonómicas. El resto del once será el mismo que ante el español, con la novedad de Pepe por Carvallo, sancionado por acumulación de tarjetas. Por lo tanto, la alineación queda de la siguiente manera. En la portería, Casillas. Centrales, Pepe y Ramos. Laterales, Arbeloa por la derecha, Marcelo por la izquierda. En el centro del campo, Kedira y Xavi Alonso. Un poco adelantado Zil, con Cacá, Cristiano e Higuaín. Es lo mismo que tu redactor. Perdona. Y lo de... Te voy a decir ahora que es exactamente lo mismo que yo he puesto aquí y que, por ejemplo, trae la agencia EFE. Pero vamos a ver. O sea, que a lo mejor es lo más probable pensar que esta puede ser la dineración. Tú lo elaboraste ayer, ¿no? Ese once, tú lo escribiste ayer, ¿no? Ese once está aquí, Vicente, en mi cabeza. Bueno, hay que decir... Tú sabías que hoy, tanto cumpleaños y tanta leche, hoy. Menos mal que está en mi programa. Sí, señor, hoy hace 110 años que el Real Madrid disputó su primer partido oficial en un campo, que yo no quiero ni saber cómo sería, aquí al lado, ¿no? En un campo, no, en un descampado. En un descampado, aquí en Ventas. En un descampado, donde está la plaza de Toros. Donde está, justo. Donde está la plaza de Toros. ¿Qué dirían los jugadores? Poner jersey, los jerseys son los postes, como hacíamos de pequeños y algo así. El primer partido de fútbol del Real Madrid se jugó un día como hoy, hace 110 años. ¿Contra quién? Yo creo que sé. Me aporta más datos. ¿Y ganaron o...? No, no, vamos a mirar. Pues miradlo. Suficiente que Luis no me haya pillado eso. Pero era partido de, ¿qué? ¿Había alguna competición ya en juego o...? No, las competiciones iban creando después. Las competiciones son posteriores. Claro. Venga, y ahora somos el Madrid. Por cierto, que era Madrid. Y contestando a tu pregunta... Que era el Madrid, no el Real Madrid. Ah, ¿el Madrid se llamaba? Claro, no era Real todavía en el momento en el que se fundó. Como bien podrás colegir. O sea, se llamaba Madrid. Y contestando a la gilipolle de pregunta que me has hecho a pitarte, no, no lo vi. Y lo arbitré. Lo arbitré. Por lo tanto, ganó el Madrid y el otro equipo pasó a la clandestinidad. Se llamaba Atlético-Aviación. No, no, el Madrid no empezó siendo Real, Gonzalo. De hecho, yo tengo la primera camiseta con la que jugó el Madrid, una réplica, y luego la camiseta con la que le ponen el escudo. ¿Cuándo es ese título de Real del Madrid? Pues cuando el rey le concedió el título. Pero ¿cuándo fue eso? Yo creo que sí. Pues creo que el veintitanto. No, no, pero no fue. Dice aquí una crónica que leó en el ABC. Dice, aquel encuentro serviría para perfilar el primer equipo y enganchar a los primeros espectadores. Porque fue tres días justo después de la fundación del club. Aunque para el uniforme, aquellos pioneros se inspiraron en el Corinthian de Londres. Club fundado en 1882, disuelto en 1839. Vestían, las equipaciones fueron muy diferentes. Por parte del equipo azul, y cuenta la alineación del equipo azul, y el otro equipo vestía de color rojo. Los azules vencieron por 1-0. Pero era azul y rojo y los dos eran el Madrid. Sí. O sea que fueron a mitad del partido. A mitad del primer equipo. Pongamos, Libertad Digital quiere hacer un equipo, ¿no? En casa de Herrero contra Informativo. No, 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 no. Un equipo solo, único. Entonces dice, vamos a elegir los que van a jugar en la Liga Oro y los que van a jugar en la Liga Plata. Entonces, a ver, jugamos todos y rápidamente se ve que en la primera carrera Guillermo estaba un poquito fondón y flojo y tal. Dice, venga, pues tú para la Liga Oro, porque esto es nepotismo puro y duro. A pintarte, ¿de qué quieres jugar? Repartimos el bacalao y punto. El Corinthians... Corintian, dice aquí. Sí, pero el Corinthians brasileño está inspirado en el Corinthians de Londres. Que va de rojo, de negro y blanco. Claro, ¿por qué? Por eso mismo. Y entonces hay veces que van aficionados del Corinthians, uno de los equipos tal. Jugaba Juan Padrós, leo aquí, que fue el primer presidente del Real Madrid. Pues fíjate, poner los jerseys para jugar a esto, claro, así se empiezan a tejer las leyendas. Por cierto, en el calendario sí que hay en la redacción, que vienen varios, porque no vienen todos los presidentes del Real Madrid, faltan. Por ejemplo, Ramón Calderón, que si no me equivoco, gana una liga, ¿no? Es un calendario personalizado por el responsable de la redacción. Hay algunos que no salen. Sí, se quita. Sí, no, no, porque ni Fernando Martín, ni Boluda, ni Ramón Calderón, ni de la época no rusa en el Real Madrid en los últimos años, no aparece. Sí, 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 sin embargo tenemos uno de la Leti en el que aparece Jesús Gil. Oye, pues con Jesús Gil se ganó un doblete, sería lo que fuera, pero ganó un doblete. Y luego así dejaron el club, ¿no? Por eso le seguís amando. Y por eso os ha dejado así el club. No, pero escucha, está bien. Pero además también ponemos luego al señor Rubí, que también fue presidente del club en la intervención por parte del... Así puesto, pero el administrador puesto. Miguel, tírame el Marcana, que esta conversación... Aunque solamente sea porque se supone que, como has dicho tú, te he escuchado en el informativo, Dieter, trending topic marca más o menos lo que puede ser tendencia a la actualidad, ¿podemos darle a nuestros oyentes o servirles el sonido de Alfons Godal, el ex vicepresidente del FC Barcelona? Pero si es ex vicepresidente. Pero hablando de qué. No. Bueno, lo que muchos han entendido aquí, no quieres escucharlo. No, te voy a decir porque igual que tampoco le doy mucha relevancia a lo que dice Ramón Calderón para meterse con la actual directiva, tampoco se la doy al señor Godal, que con todos mis respetos ahora lo único que quiere hacer es enredar. ¿Que con la puerta se portaban mejor los árbitros que con el Barça? No. Sí, pero es cierto que trata de enredar, pero la diferencia es que él, evidentemente, critica a la nueva directiva, pero lo que hace es criticarla en base a los errores que ellos cometían a priori para el resto de España, que serían esas buenas relaciones. Vosotros lo habéis querido. Escuchamos a lo que ha dicho Godal y luego escucháis vosotros a Luis Herrero. Coincidió el inicio de la etapa a la puerta con unas elecciones a la Federación Española. Recuerdo que en su día, pues, Joan Laporta lo tuvo clarísimo. ¿Qué candidato apoya a Florentino? A Gerardo González. Pues entonces yo creo que al Barça le conviene apoyar a Vilar. Creo que Laporta cultivó mucho y muy a fondo las buenas relaciones con estas instituciones y creo que eso nos ayudó. Tenemos que estar al lado de las entidades en las que se ejerce el poder y no dar la espalda. ¿Eso puede perjudicar el Barça a nivel de arbitrajes, por ejemplo? Sin duda ninguna. Por eso lo que han visto aquí es el origen del Villarato, muchos lo han visto aquí. O el porqué del Villarato, muchos de eso que dicen algunos que es el Villarato, muchos lo han visto aquí. Pero reconocido por alguien de dentro, claro. No es que alguien explique de esa forma las buenas relaciones, sino que lo reconocen ellos. Y todo eso en la semana previa a la posible renovación de Guardiola. Eso está hecho ya. Vamos a ver, ¿eh? Eso está hecho. ¿Algo, Herrero, tienes algo que añadir? No, no le he prestado mucha atención, si quieres. Te lo ponemos otra vez. El tema Dieter, ahora que lo dices, de la renovación de Guardiola, a mí me sorprende año tras año, mareando la perdice constantemente. Pero cada año renueva un poquito más tarde, ¿eh? Sí, sí, cada año más tarde. El año que viene se va a acercar ya, el año que viene será en plena feria de abril. Estoy leyendo en el Marca, no es por boicotearte. No, no te preocupes, no te preocupes. Pero es que estabais hablando de una anécdida. El City, que tiene una pasta gansa. Sí, perdió ayer. Quiere a Javi Martínez, a Llorente y a Muniain. Pero no te lo estoy diciendo. No. Te lo he dicho antes, que se los van a llevar justo a esos tres. Javi Martínez, Llorente y Muniain. Pero tú has dicho que se los iba a llevar en Madrid. No, que se los va a llevar, tú has dicho, a algún club. Y es que hay muchos, porque el City a lo mejor no puede pagar los tres. Pero el Barça y el Madrid dicen que están interesados los dos en Javi Martínez. Los dos. Llorente, media liga inglesa, se muere por sus huesos. Y Muniain, después del partido que hizo ayer frente al Manchester United, pues tres cuartas de lo mismo. Y más si va encima a la Eurocopa. Y el problema que tiene el Athletic de Bilbao es que con esa política de fichar solo jugadores, de lo que ellos interpretan, que es Euskal Herria. Y no de su cantera. Porque puede ser haber nacido en Navarra y estar jugando en el recreativo. Vasco es entrecomía con ascendencia vasca. A morevietas. Y sin ascendencia vasca. Oye, yo podría, ¿no? Con mi apellido podría, ¿no? Tú sí podrías, sí, ¿no? No, no, no es vasco. Es riojano, por supuesto. Y Javi Martínez, que es de Navarra. Lizarazu, que era francés. Exactamente. De Iparralde. De Iparralde. Claro, francés. Francia. Claro, Francia. Por eso. Entonces, con esa, pues ese es el problema que tienen. Y... De todas formas, Luis... Y ahora hay que pagarlo. Pues entonces, no sé, si venden uno y pueden mantener las fichas altas, eso es lo que hicieron con Julen Guerrero. Vendieron a otros y convencieron a Julen para que se quedara en el Bilbao. ¿Cómo es posible, Luis, que con tu experiencia todavía des veracidad ese tipo de informaciones que están clarísimamente manipuladas por los representantes? Pues porque sería bastante lógico que un equipo que tiene una pasta gansa y que no tiene un equipo competitivo, que está a punto de ser eliminado en la segunda competición europea, pues se quiera... Pero que no tenga un equipo competitivo yendo líder de la Premier League. No, segundo, ¿no? Pues es que eso lo que dice es muy poco en favor de la Premier League, porque está demostrando en Europa que no... Independientemente de eso, el equipo va a entrar por la casa. Independientemente de eso, es una filtración de las que hay de aquí a final de temporada todos los días. Yo, a mí sí que hay un titular de la presa que me ha gustado muchísimo. Dice el diario AS, Mourinho cumple los 100 partidos con el Real Madrid. Los cumple contra el Betis. Dice, mañana ante el Betis sellará un nuevo récord de victorias. Será si gana. Y aún así, a mí estas estadísticas... Será si gana. A mí las páginas interiores explica que el porcentaje de victorias sí que supera a Guardiola y Miguel Muñoz. Entonces ya lo habrás sellado. No, porque tienes que llegar a los 100 partidos. Está mal el titular. Pero vamos, que yo no llegue, ya lo has sellado. El titular es... Sí, pero eso ya es al 100 partidos. A mí las estadísticas creo que sirven para algunas cosas. Es un titular para intelectuales. Yo entiendo que no lo hayas entendido. Es verdad, Luis. Sí, claro. Has tenido toda la razón. Lo que suele ser el perfil del lector de las... Y sobre todo en la contraportada. Oye, tenéis... Para intelectuales también. No la he visto. A ver, enséñamela. Otro de los rumores que he leído hoy en la prensa... El censor. Otro de los rumores que he leído hoy en la prensa, que se lleva hablando mucho tiempo de él y que hoy el esporro da por hecho, Jordi Alba atado para el año que viene en el fútbol. Sí. ¿Quién? Jordi Alba para el Barça. Buen fechaje. Sí tiene pinta de ser más realidad. A Vidal... A Vidal no sé yo si va a seguir, ¿eh? Ya está un poco forzado después del tema del tumor. No, seguirá, pero será el sustituto. Por eso renueva. Bueno, Jordi Alba es un jugadorazo, por cierto. Hay que decir que la banda izquierda del Valencia, con Jordi Alba y con Mati, está funcionando de forma fantástica, con dos jugadores además del mismo perfil, que ninguno a priori debería ser extremo. No, no, efectivamente. No, no, es que de hecho Mati era lateral izquierdo y ahora juega de interior izquierdo y Jordi Alba era interior izquierdo y juega de lateral izquierdo, se han intercambiado las posiciones. Que yo creo que en algún momento es lo que podía haber hecho Mourinho si Coentrao hubiera salido mejor. Es decir, jugar con Marcelo y con Coentrao de la izquierda. Apelo. Cambiamos a Coentrao por Jordi Alba. Pero vamos, apelo y 5 o 7 millones de euros. Eh, venga, nos hemos gastado solo 30. Mal gastados, ese es el problema. Vale. Adipolain sí que nos ayuda a gastar bien nuestro dinero. Ay, ¿recuerdas cómo llegó este delantero al equipo? Pues no, si no podía ni con las botas. ¿Y este cambio entonces? El míster que le meteó caña y la recomendó Adipolain. Adipolain. Sí, Adipolain son unas cápsulas que le han ayudado a reducir la grasa de todo el cuerpo, de base natural y sin contraindicaciones. ¡Qué bueno! ¡Esta temporada con Adipolain seguro que vas a ser pichichi! Adipolain de CFN. Complementos fitonutricionales. En farmacias para farmacias y herbolarios. Fútbol es radio. Bueno, los viernes ya no tenemos quiniela en la que despilfarrar el dinero. ¿En qué lo vamos a gastar? A despilfarrar. Bueno, siempre preguntáis todos los viernes por cuánto se pagan las derrotas del Madrid y del Barça, ¿no? Ya te conté que en mi programa acertamos una más, ¿no? Yo no te lo había dicho. ¿Cuánto? No, pero presumiste. Hemos vuelto a cobrar diez. Bueno, pero lo hacía de forma sarcástica porque habíamos cobrado uno con dieciocho euros. Y nosotros acertando once, cinco euros. ¡Hombre! Pero no echasteis la quiniela, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Por qué? Me han llegado esas informaciones. ¿A qué no llegaron a echar la quiniela? En mi programa no hacemos las cosas que se hacen. Corramos un tupido guantazo a heredero. Cuentes de tu programa. Un tupido guantazo. Bueno, vamos a ver. No enredes heredero si quieres seguir estando aquí. Si le metemos diez euros a las derrotas del Real Madrid y del Barcelona, novecientos once. Ojo, que es por lo que yo llevo apostando todo el año. Como el Porsche. Sí, y nunca mejor dicho, porque apuestas de verdad, que es lo que hacemos. Es que lo llevamos haciendo, Vicente, y nunca ganamos. Nos interesa esto. Oye, ¿a cuánto se paga? La derrota del Madrid, sí, setenta y cinco. La derrota del Barça contra el Racing, a trece, cincuenta. Oye, yo creo que no está mal, ¿no? Al final. Las dos combinadas, ¿cuánto? Diez euros, novecientos once. Solo novecientos once euros. ¿Solo? ¿Cómo que solo? Hombre, normalmente este tipo de apuestas nos sacábamos tres mil euros. Hombre, hay que decir que la cuota baja porque los dos juegan fuera de casa, claro. Pero es más probable, Edith. Ya, pero a lo mejor. Bueno, vale. Que el Racing gane al Barcelona. Ah, por favor. Hombre, que es más probable. O sea, todavía tampoco lo veo posible que el Betis gane al Real Madrid, pero bueno. Heredero, que es más probable que el Racing gane al Barcelona si juega en el Sardinero que no en el Camp Nou. Sí, 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 pero bueno, aún así hay una posibilidad entre ellos. Este domingo yo creo que el Barça sí que gana y lo tiene más complicado el Madrid porque el Betis no es el Racing. No. Aunque tampoco el Betis esté para tirar cohetes precisamente, pero bueno. Yo veo más complicado el partido para el Madrid que para el Barça. Yo no. Yo también, ¿eh? Sí, sí, sí. Después de lo del otro día has visto que Gonzalo ya dice el Betis se lleva a otro partido. ¿A cuánto se paga una victoria del Madrid por cuatro goles en Sevilla? Bueno, si ya te lo tengo que mirar de forma un poco más. Para tapar la boca, ¿no? Por una diferencia de cuatro o más. No, yo he dicho que se va a llevar cuatro el Betis, ¿eh? Yo he dicho que se lleva cuatro el Betis. ¿Cero cuatro? Bueno, cuatro o cinco o tres o cuatro. ¿Te estás diciendo que te parece más complicado el partido del Madrid que el partido del Barcelona? No, que es mejor equipo el Betis que el Racing. Pero que aún así… A pesar de eso, él ha dicho que al Madrid le mete cuatro. ¿Pero a ti no te parece más difícil el partido del Madrid que el del Barça? No. Un 0-4, por ejemplo, se pagaría 51 euros al euro apostado. Un 1-4 es más probable. Yo creo que 126 euros al euro apostado. Un 1-4 es más probable. Ah, ¿ves cómo eso tiene gracia? Sí, sí. Bueno, luego hay otros resultados que… A ver, Luis, cierra los ojos, piensa. Sí, sí, sí. ¿Qué resultado has visto? ¿1-4, 0-4, 2-5 o 0-3? Juega Pepe. Juega Pepe. Pues si juega Pepe nos cascan uno. Roja directa. Nos cascan uno a balón parado. Pero cierro. ¿Qué tiene que ver que juegue Pepe para el gol a balón parado? Ah, bueno, vale, perdón. Vale. Y ahora… No, no, pero esa parte… No, porque la voy a pensar en una falta directa y digo, no, no. La falta directa no la entendía yo. Molina es el que nos mete el gol por parte del Betis. Pero ahora, la parte del Madrid. ¿Qué ves? Está sancionado Molina. ¿Ah, sí? ¿En serio? Es broma, ¿no? Yo veo gol de Kaká. Sí. Uno, seguro. Sí. Veo gol de Pipita en… Y luego dicen que me invento la alineación. Calla. Calla, que pasa. Y dos de Cristiano, cuatro. Uno, cuatro. Uno, cuatro. Antes de nada, yo es que discrepo un poco con las previsiones de Luis. Un segundo. ¿Cómo veías el partido del Barcelona-Valle de Leverkusen? Eh… Bueno… Porque te puse el boletín de la tarde de antes. Pero, o sea, tú no puedes jugar… ¿No está ahí en la tarde? ¿Cómo lo ves? Tú no puedes jugar las cosas por lo que yo digo. Tú no puedes jugar las cosas por lo que yo digo, sino por lo que yo pienso. Y no siempre coincide hablando del Barcelona. O sea, está claro. Vale. Cerramos la apuesta. Y si puedes, pon los goleadores. Pero, ¿a cuánto apostamos? ¿10 euros? ¿Cuánto nos dan? ¿1,4? A ver, pues… A final, 1,4. 10 euros al 1,4 habíamos dicho que era… ¿1,426, 1,260? 1,260, ¿cómo está? ¿Hay otra? No, no, hay que hacer las cosas así. Es que 10 euros me parece muy poco, pero si somos ciente de la madre. Luego para… Y ya, Luis, pero… 5 euros por cabeza, ¿y cuántos son? 7, ¿no? 7 por 2, 14… 35 euros. 150 euros, 160 euros por persona. No, hombre, no. 5 euros por persona son 35 euros en esta mesa. Ah, no, no, pero no son 10 los que se apuestan. Sí. Vale, vamos a hacer una cosa. Ah, pero 10 por cabeza, no. No, no, en total. Ah, el dice 10 en total. No, 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 no. No, 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 no. No, vamos a ver. Yo esto lo resuelvo antes de irnos a los oyentes porque están esperando. Del bote de Fútbol de Radio en el que participamos todos irán 10 a esa apuesta. Ahora, de esta tertulia de hoy, yo pongo 5 euros a esa apuesta. Luis, ¿tú pones otros 5? Sí. Vale. ¿Quién quiera sumarse más? Lo ponemos 10 tú y yo y los demás que les den. Es que me hace gracia. Es la forma de excluirlo para que les toque más. Luis, tú tienes el dinero aquí. Claro, naturalmente. Pero no le va a tocar el dinero. Seguro que lo tienes aquí. Luis lo tiene aquí. No, 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 perdona, perdona. Vale, vale. Hacemos así, pero de los 10 primeros vamos todos. Que sí, que sí. De los 10 primeros vamos todos. Ahora, Luis y yo vamos a ir. Ferreira, que es nuestro testaferro y nos lo hace, también le dejamos que entre. Si alguien más quiere aportar, que eso es la pasta. No, que ya hay que dividir entre tres. Que nos pagan ellos. Guijuelo directo, los oyentes. ¿Sabía que el jamón ibérico de bellota contribuye al buen funcionamiento del metabolismo, ayudando a prevenir ciertas enfermedades? Que no contiene conservantes ni colorantes y que posee un 50% más de proteínas que la carne fresca. Anote este nombre, Guijuelo. Le ofrecemos nuestros magníficos jamones y embutidos ibéricos directamente de fábrica a donde usted quiera. Llame ahora al 984 1028 o visítenos en guijuelodirecto.es Fútbol es radio, con Luis Herrero y Dieter Brandao. Bueno, mientras están Miguel Ferreira y Juan Pablo Polvorino sacando ya una apuesta en la que ganamos millón y medio de euros. Metiendo solo 10 euros, creo que a la mujer del linier se pone de parto. Tiene que marcar Diastefano en el primero en la prórroga. Así que bonito suena. 1-4 y dos goles del Pipita o más por 10 euros, 3.780. ¿El Pipita tiene que marcar dos o más? Es la forma de compensar tu disgusto porque el Pipita marque dos goles o más. No, a mí no me disgusta en absoluto que el Pipita marque goles. Bueno, vámonos a los oyentes que entre tanta apuesta nos olvidamos de ellos. Sí, pero cubre eso. Roberto de Madrid. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? Pues nada, es mi primera participación, espero que no sea la última. Os agradezco enormemente esta posibilidad que me dais a la gente como a mí de participar en vuestro programa. Un programa muy ameno, muy divertido, con un formato muy distinto, donde todo el mundo expone lo que piensa y además hace ver sus colores, que yo creo que eso es lo importante, lo interesante. ¿Y cuál es uno es tuyo, Roberto? ¿Perdón? ¿Cuáles son tus colores? Espera, que quiere volver a intervenir, no le preguntes eso. Pues eso es, que eso es lo que necesito saber para saber si va a volver a intervenir o no. Don Luis, no soy impaciente. Nicolores, no hay mayor problema. Entonces, me encanta escucharles a ustedes y escuchar a gente como Garci, que habla de crónicas futbolísticas de otros tiempos. Pero bueno, yo lo que quiero es versar un poco mi comentario sobre el romanticismo en el fútbol. Es decir, yo creo que hoy en día todos los valores que antiguamente gobernaban el fútbol han cambiado drásticamente. Y hoy los jugadores se mueven por otra serie de intereses, los equipos se mueven por otra serie de intereses, más que los puramente sentimentales de lo que antes era el fútbol en definitiva. Bueno, esto lo digo porque estoy un poco cansado y estoy un poco harto de que sobre el Madrid se versen críticas sobre su comportamiento. Por ejemplo, en el caso de la final de la Copa del Rey. Es decir, nadie se ha parado a pensar los comentarios que ha hecho el alcalde de Bilbao, Ñequi Azcuna, donde dice que la actitud o el comportamiento del Real Madrid es vergonzoso. Bueno, a mí me gustaría que este señor hiciera una reflexión y una autocrítica pensando y sabiendo que los hinchas o el 90% de los hinchas que van a acudir a esa final de los dos equipos van a venir, y perdón por la expresión, a mearse en una institución tan importante y tan respetada como tiene que ser, como es la monarquía en definitiva. Entonces, el Madrid ha hecho bien en no prestarse a eso. El Madrid lo que tiene que hacer es decir, señores, mi campo está para esto y para más, pero no está para politizar una final de la Copa del Rey. Entonces, yo creo que por ahí tienen que ir los tiros de, olvidémonos del romanticismo, olvidémonos de esto. No sé si me escucháis. Sí, perfecto. Ah, vale. Perfectamente. Como no ha escuchado ningún comentario, no sé si es que lo estaba haciendo muy bien o lo estaba haciendo muy mal. Lo estabas haciendo muy bien en esa parte, sobre todo porque había una respuesta que a mí no se me había ocurrido por parte del Real Madrid, y es decirle, yo les cedo el estadio, pero como llevo la palabra real en mi nombre... Por ejemplo. Si al sonar el himno de España las aficiones lo pitan mayoritariamente... Desalojo el campo. Desalojo el campo. Le doy una Copa del Rey al Real Madrid. Lo que pasa es que eso es mucho más complejo de llevar a cabo. Eso es una medida que, por ejemplo, en Estados Unidos sería perfectamente tibiable. Uno que se peleen en el campo del Barça y otro que se peleen en el campo del Bilbao. En Estados Unidos pasa eso y entran los SIL, llama Obama. Yo estoy radicalmente en contra de esa propuesta, Roberto, porque yo sostengo que por encima de ninguna otra consideración existe algo que se llama la libertad de expresión. Y uno pita un himno si quiere y no ofenda a los demás. A mí me ofende que se pite mi himno. Por ejemplo, la presencia en la final de la Copa del Rey comulgue con la monarquía. Ahora, lo que yo sí pido, a pesar de que hoy en día la monarquía está envuelta en lo que está envuelta, pues un poco de respeto. Es decir, nadie va por ahí. Ni siquiera Florentino Pérez tiene por qué ir predicando que a pesar de que en el escude del Madrid aparezca la palabra real tenga que ser monárquico. Pero ante todo están las instituciones y se tienen que respetar. Tanto esto como la actitud. O sea, Mourinho es un entrenador que nadie va a poner en duda su actitud. Es decir, es un entrenador donde los resultados hablan por sí solos. Pero a la gente, a mucha gente, incluso a los madridistas, muchos madridistas no les gusta su actitud. Pero señores, ya está bien. O sea, ¿qué tiene de malo que después de un partido un señor ponga encima de la mesa la lista de los errores arbitrales? O es que Higuaín ha puesto demandas contra E-Radio porque constantemente le están diciendo que para marcar un gol necesita cinco o seis oportunidades. Pues debiera haberlo hecho. Pues no. Son fríos números, ardientes realidades. Entonces yo creo que una cosa es faltar el respeto y otra cosa es decir la verdad. Y cuando mucha gente critica a Mourinho por esa actitud es simplemente porque tienen envidia. O sea, lo que no sé si es sana, de que en su equipo no haya nadie que ponga las peras al olmo. O sea, a eso es a lo que me refiero. Es decir, basta yo de romanticismos, que esto es mucho más competido. Esto es una guerra de guerrillas. Y lo que no podemos ser es ir a los campos, pues como íbamos antes, donde nos hacían el paseillo, donde nos aplaudían, nos hacían la ola y nos vitoreaban porque éramos el Madrid. Ese íbamos ya le ha delatado a Herreros del Nueva Madrid. No, sí, ha quedado claro. Le ha llamado Robert. Se había delatado. Un abrazo, Roberto. Muchas gracias. Apreciamos desde hoy a nuestro nuevo comunicante, pero no estoy de acuerdo en casi nada de lo que ha dicho. Me ha parecido que es higuaínista también, fíjate. No, 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 perdona, ha dicho fríos números, ardientes realidades a la hora de decir que higuaín falla, punto. No se pita la monarquía, se pita a una idea de España porque no se sienten españoles. Ya, pero escúchame, yo te entiendo lo de la libertad de expresión, pero puesto que es tu casa la que te piden, a lo mejor tú, y ya sé que no va a ser esa una respuesta institucional posible, pero ya que es tu casa, pero bueno, ¿y por qué no vais al origen? Porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Luis, pero entonces, ¿para qué juegan la competición? Si no, habrá que ser consecuentes, ¿no? De todas maneras, Dieter, seamos serios, y la verdad tiene un camino corto, recorramos el camino corto. Es decir, el Madrid no ha dejado el Bernabéu, no por esa razón, sino por otra bien distinta, y es que no quiere que el Barcelona se lleve un título en el Bernabéu, punto. No tiene nada que ver ni con los pitidos, ni con los... Yo creo que se suman las dos cosas. Sí, yo estoy contigo, yo creo que incluso además tira más la cuestión de que no vengan a pitorrearse los nacionalistas del resto de los españoles a Madrid, que la del hecho de que gane el Barcelona un título. ¿Y si Ana Botella hubiera hecho las declaraciones del alcalde de Bilbo? Pues nada, le dirán, pues eso... Qué curioso también, de todas formas... Vamos a un programa político y hablamos de eso en un programa político. No, porque es un asunto... No, pero qué curioso también que dice Iñaki Azcuna, que es vergonzoso, porque tienen que arreglarnos baños y tal, y había dicho yo su rutia que ni un euro debe ir a Madrid. Sí, vámonos a ver, que te estás esperando todo bien. Pero una cosa, lo de desalojar el estadio si se pita el himno, se lo decís de broma, ¿verdad? No, desalojar, ¿cómo vas a dejarse alojar el estadio? Simplemente puedes decir que sí, sí. No, porque como la ironía no se entiende en la radio... No, pero no, si dices, a ver, se pita el himno, pues ustedes, los del palco, se van. Hasta Dieter tiene malos momentos. No soy perfecto. Nacho, en Madrid, buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? Cuéntanos, Nacho. Bueno, nosotros, que somos generosos, evidentemente, cedemos nuestro estadio, aunque tengamos un golset de golplay, se hace en otra fecha, cedemos Neptuno, todo gratuitamente, a las dos aficiones, para que se le den ahí, porque como la gente no quiere que se le den en Cibeles, pues nosotros prestamos Neptuno. Somos muy amables, nosotros no tenemos pala de ningún tipo. Bueno, gratuitamente, el 10% de la taquilla, eso lo queráis. Evidentemente, el 10%, bueno, no pasa nada, es una propinilla. De todas formas, quiero hacer ver el partidazo que hizo ayer en el Atlético de Madrid, que barrió del mapa al Besiktas, que ya estamos en cuartos de final, la falta del partido de vuelta. Oye, Nacho, una cosa, barrió el mapa al Besiktas en la primera parte, porque luego a la segunda le entró una pájara de Padre y Monseñor. Como muchas veces, también lo ha pasado incluso al Real Madrid este año. Sí, pero barrió el mapa en la primera parte, hay que matizar. Incluso al Barça, o sea, que no pasa nada. Y luego, evidentemente, yo creo que el señor del Bosque tiene que ir al médico, porque tiene apletitis, y no sé qué le pasa a este señor, que Domínguez en su esplendor no lo lleva, sin haber centrales. Hace dos años, año y medio, Reyes saliéndose y no había extremos, y no lo lleva. Ahora Adrián está como ningún delantero en España, está para mí el mejor delantero ahora mismo en España, y trae a Negredo que no hace nada. O sea, son cosas que no nos voy a explicar, ¿no? Tiene gol, tiene pase, combina mejor que nadie, puede jugar centrocampista, puede jugar en punta, en banda, o sea que no sé qué tiene este el Bosque de la Contra. Ah, qué titis es lo que dices que tiene el Bosque de la Contra. Luis, despide a Nacho. Bueno, pues nada, Nacho, gracias por cubrir la cota ecológica del programa. Un abrazo. Una especie protegida. Tiene que estar convirtiendo también en un censor. Despídele, Elvis, venga. No, 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 hombre, que a mí me hace gracia. Es algo terrible. Es tremendo. Es que está... ¿Tiene nada que ver con la censura? No. ¿No ha dicho todo lo que le ha dado la gana? ¿Qué más quería que le ha dado la gana? No lo sabemos. No lo sabemos. Nacho es un oyente de los más queridos de este programa, él suelta lo suyo y ya está, se le escucha, y Luis le... Y Luis le corta instancias. No, le despide. Pero vamos a ver, ¿qué entiendes por decir adiós, Luis, que tiene que entrar María Josefa? Que espero que sea del Madrid, porque ya... María Josefa, del Madrid, buenas tardes. Soy de Madrid. Bendito que digas. Soy de Madrid, Luis Herrero. Estoy encantada de ver entrar. Es la primera vez que entro y estoy todos los días para llamar, para llamar. Me encanta la tertulia. Soy del Madrid. Y el primer señor que ha entrado, estoy de acuerdo con lo de la Copa del Rey, ¿eh? Sí. A mí no me importaría que fuera en el campo nuestro, porque es lo mejor que hay en el mundo. Pero yo creo que los dos equipos que vienen no nos tienen mucha simpatía. Me parece a mí. Yo creo que es eso. Bueno, ahora voy a empezar por usted, por Luis Herrero. Primero, que se parece a mi hijo, el mayor. Segundo, que lo sigo... Eso es buena noticia. Lo sigo de su antiguo amigo, pobrecito, que en mi vida he llorado más que ese día. Me acuerdo todavía que tenía a sus hijos, jugaba en la Copa de Europa, se llevó a los hijos de Antonio Herrero. Sí o sí. Estoy en lo cierto que tengo 76. Estás completamente en lo cierto. Completamente. Y gracias a... Vivimos juntos... En mi vida he llorado más que ese día. Me acuerdo que estaba oyendo, escuchando la radio y jugaba el Coruña o algo así. Bueno, todo eso me acuerdo. La Tertudia me encanta porque es amena. Cuando viene Amancio, cuando viene lo veo todo. Bueno, hoy se veo radio y es radio, claro. Me encanta, Vite, que yo decía, qué voz más bonita cuando daba los fines de semana, que era hablaba cuando no estaba el jefe, claro. María Josefa, los elogios solo para Luis Herrero, que si no se enfada. No, para Luis Herrero es que es pasión. Pero es que... Bueno, te voy a hablar de esto, porque no me extraña que la gente te se piropo. Yo iba a decir, el guapo de la Tertudia. No, pues entonces será por aludido a pitarte. Hombre, gracias, gracias. Bueno, pues a Luis le quiero decir que de su amigo tengo. Mira si le tenía amor a ese hombre que... Estuve hablando que entraban... Yo soy poco de entrar, porque no me parece que... Que hablo muy bien. Soy extremeña y eso. Hablé, porque hablaba Julio Iglesias. Y entonces estuve hablando con Antonio Herrero. No sabía que me estaban grabando y tengo la cinta de ese día y la tengo guardada como oro en paño. De que hablaba Antonio y me preguntaba a mí con... Bueno, que estoy encantada, de verdad. Tengo que decirte dos cosas, María Josefa. Venga, dígame lo que quieras. Hablas fantásticamente bien y tienes que llamar más veces y además das un testimonio humano, sincero, inteligente y de buena aficionada al fútbol. Y segundo, sin ninguna discusión, la más guapa eres tú. Mucho más que Dieter y mucho más que los que... Pero ¿dónde va a parar ahora? La comparación me honra. ¿La con Josefa? Hombre, claro. No va a ser contigo. Bueno, la comparación, ya pobre, pues te ve como quien ve a un bebé. No, 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 digo que, oye, ser menos guapo que María Josefa es fácil en este mundo. Ya estamos. Oye, pero sí que suscribo lo del mes. Te recuerdo que para Josefa no habría nadie más guapo que su hijo. Y el que se provee a su hijo soy yo, no tú. Es que mi hijo es muy guapo. ¿Ves? Mi hijo es muy guapo, es rubio, guapo. Pero mira, es que la construcción así, la cara... Pero, Josefa, te lo voy a preguntar directamente, Josefa. La mano las tiene igual. Josefa, pero dime una cosa. ¿Quién es más guapo? Dí la verdad, de corazón. Dieter o yo. Él, por favor. Bueno, Dieter es que es joven. Pero, pero... Eso sí, más joven que yo sí que es, eso lo reconozco. Luis Herrero para mí, lo veo en todas las tertulias, lo oigo por las mañanas. No hay nadie más guapo que un hijo, Luis. Contra eso no puedo competir. Me dejaré bigote. Un besazo muy fuerte, María Josefa. Muchas gracias por llamar y que no sea la última vez, ¿eh? ¿Qué pienso yo entre más y a ese? Hombre, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso para todo. Es de distintas épocas, no se puede comparar. Hombre, por belleza. Si Maradona es él, te acepto la comparación. Por ahí va, por Messi y Maradona. A citarte. Tiempo de NBA. Tambores de guerra en la Avenida Figueroa, en Los Ángeles. Y es que los Lakers, a pesar de una buena racha de resultados previos al All-Star, en la actualidad andan inmersos en una minicrisis con malas declaraciones por parte de alguno de los jugadores. La situación actual nos lleva a dudar sobre el traspaso de Pau Gasol. ¿Saldrá o no saldrá el de San Boy de la ciudad de Los Ángeles? Solo dos equipos ahora mismo, a priori, pugnan por él. Houston y Minnesota. Para que Houston se llevara a Pau Gasol, Kevin Martin y Luis Escola tendrían que estar en ese traspaso. Mientras que en Minnesota tendría que ser Michael Beasley el que llegara a la ciudad de Los Ángeles. Bueno, ya está bien la terapia, desalojen y a las cuatro tiene que empezar en Casa del Herrero, que en esta radio nos gusta ser puntuales. Sí, por eso no se dice con esa cultura. Ah, bien, por favor. ¡Que os den! ¡Fuera todo, gentuza! ¡Fuera todo, gentuza! ¡Fuera todo, gentuza!